Como parte del proyecto Camino al Ring, que busca evitar la drogadicción infantil y fomente el deporte, la Asociación Mundial de Boxeo visitó Medellín para incentivar a niños de la comuna de Onda. En ese contexto, el excampeón mundial Bernard Hopkins les dio algunos consejos para mejorar su desempeño en el ring. También estuvo la campeona mini mosca de la AMB, Jessica Bopp. Feliz de estar acá con ustedes, compartiendo este momento, apoyando este proyecto para que crezcan como deportistas y como seres humanos. Así que desde nuestro más considerado cariño, acompañarlos para que crezcan sanamente. Niños y jóvenes que forman parte del proyecto les regalaron playeras a los campeones y un dibujo en honor al fallecido presidente de la AMB, Gilberto Mendoza. Con información e imágenes de David Torres González, Notimex. Gracias. 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 Gracias.